Hola, en el video de hoy vamos a estar pintando mariquitas. En inglés le dicen ladybugs. Son para adornos, para las macetas y para compartir. Así que no se desconecten que ahora comenzamos. Vamos a comenzar por preparar todo el equipo. Tengo las brochas. Ya saben que yo tengo muchas brochitas. Tengo esta que está medio sucio, pero se puede limpiar después. Tengo las piedras que yo adquirí en la zanja. Esta es de mi amiga Lucy que me pidió que se la pintara. Tengo varios que están bien visitas, bien lindas para mariquitas. También tengo pinturas con su color encima para yo poder tener mejor facilidad de encontrar el color que yo necesito. Y estoy preparando todo mi equipo para comenzar. Lo que hice es que cuando no estaba grabando, fui alrededor pintando mis estatuas de cemento. El campesino, el burro, el elefante. Así que les voy a estar poniendo fotos de ahí de lo que yo pude pintar. Agua. Así que voy a buscar agua para limpiar las brochas cuando termine. Ya sé, como ustedes, unos 80 grados. Con una brisa riquísima. Y tres pescita. Bueno, vamos a comenzar con pintar la base. Todas estas las voy a hacer mariquitas. Ok. Entonces vamos con el rojo. Todas las pinturas son acrílicas. Las compro en Walmart. Muchas veces pasan en un metro como a doler. No, no. No muy caras. Los colores más populares. Pueden ser que estén más caritos, pero... A ver cómo donde va a ser la cabecita. Se seca muy rápido. Estas piedras las lavé con agua y detergente de lavar platos para quitarle la sal que tenía. Ya que la sal no es buena para las suculentas o las plantas. Estas piedras sin piel las lavé. Se las dejé a secar. Ya están listas para quitarle. Les pregunté a mis amigas. Si querían un color además de robo y negro y blanco. No, no, no. Yo no quiero natural. Pero lo puedes pintar cualquier color que tú quieras. Y no se preocupen si se manchan las manos. Se coloca con agua y jabón. Esto no se va a quitar el color de la piedra porque yo termino con barniz a lo largo y sello el color. Y ya está listo. Y ya está listo. endenamo el color de la pandita sea como lim Раз. y pintar la parte de abajo. Les pueden dar una segunda mano, si no les gustó el color quieren más intenso. Lo importante es darle una base. Por ahora entonces ya terminamos con el rojo. El próximo color es negro. Vamos con el negro. Recuerden cerrarlo muy bien para que no se vaya a acercar el cuervo. Lo que voy a hacer es buscar dónde voy a poner la carita y dónde va a ser el cuervo. El viento está bien rico. Voy a hacerlo así, con la línea en medio. Y si quiere comenzar con los puntitos, los voy a acercar con el negro. Y ahora los puntitos. Me da ganas de pintar una de este color para probar. Y seguimos con las hojas. Esta va a ser así. Y va a ser la carita y de pronto va a ser A. Acá. En medio. Dividir. Dos. Dos. Dividir. Dos. Dos. Si han visto mariquitas en su jardín, no las mates. Son súper preciosos. Ya que ayudan con plagas, ¿verdad? Se comen todo lo que puede afectar su jardín, sus plantas. Dos. Dos. A mí me gusta que así no lo crean. Yo quiero pintar. Lo quiero pintar verde. ¿Cómo que me gusta el verde, verdad? Vamos a ver un amariquita. Y metálica, encima de todo. es para variar un poquito me da más ganas de hacer uno chiquita, color naranjita ¿qué ustedes creen? para variar un poquito hasta que ustedes no estén satisfechos con el color no van a seguir con los diseños ok, cuando ustedes digan, ok, aquí si me gusta el color, ahí es donde para aquí yo voy a usar blanco para hacer los ojos voy a hacer blanco blanquito, ¿dónde estás? aquí está una brochita no tan gruesa porque ahora estamos hablando de los detalles de los detalles de los ojos ok, ustedes deciden el color de ojos que quieren ponerle le pueden poner azules, verdes, púrpura, lo que ustedes deseen ok, ok, vamos a darle el diseño a la rosita como esta piedra es un poquito más ovulado que pueden hacer otro diseño, si ustedes quieren pero como nosotros quiero hacer mariquitas porque es un insecto que es beneficioso me gusta tener diferentes colores ok, ya tenemos entonces voy a enseñarle ok, vamos a dejar que se seque ahora, vamos a seguir entonces con los ojitos de esta esta yo creo que le voy a agregar ojos azules y medio claros para los ojos hay diferentes capas esta el blanco esta el color que vas a agregarle para el ojito el color de ojos azules después va el negro y al ultimo otra vez el blanco así que es una capa de diferentes colores para que se vea realístico ¿verdad? yo les voy a enseñar el elefante el burro y el campesino que como les puse color de ojos se ve bien realístico entonces ahí está el azulito encima del blanco vamos a ponerle ya este de aquí vamos a agregarle ojos azules también me gusta me gusta como se ve entonces nos vemos en el bar y en el bar en el bar Aquí está el blanco Próximo Ahí está Que no sobrepase el azul Sino que adentro del azul Vas a poner el negro Todavía faltan las pestañas Es un poquito más difícil Ok, entonces vamos a agregarle Para este le voy a agregar ojos verdes Un verde Vamos a ver un verde Un verde, este verde Yo no sé qué le pasó a la botella Pero está, no sabe Después Lo agregué en negro Bien, este está verde con verde Bien ¿Qué color de ojos tú quieres? ¿Tú quieres un browncito? Un saponito browncito Que es café En el chinita Pon el de naranja Le voy a agregar ojos browncitos A los luchos Ok, browncitos Ahí están Le voy a agregar unos ojos moralitos Eso existe Eso existe No existe de verdad Unos ojos Lilas, violetas No sé Pero este sí va a leer sus ojitos Ojetitos Ojetitos Ok Ojos violetas Como que voy a tener muchas mariquitas en el jardín Pero está Pero le agrega color Y alegría Gallinitas ¿Qué están haciendo? Pusiste un huevo Ok Entonces Ya tenemos todos los puntitos Tenemos todos los colores de ojo Me falta entonces Ponerle el puntito en los ojos En la mayoría de ellos Que es la parte De adentro De color De ojos Así es Ya tiene el verde Con el negro No sé si lo pueden ver Ok Entonces Seguimos con Las pestañas Las pestañas Van a estar en blanco Vamos a hacer Como un circulito De puntitos Aquí miren las pestañas Y también Lo que falta Adentro del negro Del puntito Vamos a ver Está el blanco ¿Verdad? Para el ojo Está el color Más adentro Y adentro El color Está negro Adentro del negro Es un puntito blanco ¿Qué significa? Que es brilloso A ver si lo pueden ver ahí ¿Ok? ¿Cómo que se van las pestañas? Te las ponemos Como laguitas Así como pelos Si es así Te van a necesitar Otra brocha Que es más fílica Mira Tremendas pestañotas La primera vez que la hago así A ver el puntito A ver El puntito del ojo El puntito del dentro del ojo Mira pestañotas Esto fue Pestañas de puntitos Esto fue pelitos Me falta el puntito negro De los ojos De esta De azul Y lo único Que me queda Entonces Es Antes del barniz Es agregarle Mis iniciales O mi nombre Abajo de ellos Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video